Hoy Cuelgan las luces sobre la ciudad Abren regalo y se respira el par Y hay una estrella iluminando el cielo Hoy Sueñan los niños con los que vendrán Doce campanas volver a empezar La mesa puesta, el corazón sincero Y ahí estás tú Llenando todo de luz Magia que ha venido, magia que ha llegado Suerte en esta vida Que nos ha tocado Magia cuando miro Y te tengo al lado Hecho con tus sueños Que hoy todo ha empezado Hecho con tus sueños Que hoy todo ha empezado Hoy chocan campanas de felicidad Cuentan historias Cuentan historias de algún tiempo atrás Bailan los sueños sobre los tejados Y hoy Y hoy Magia que ha llegado Magia que ha llegado Magia que ha llegado Magia cuando miro Y te tengo al lado Hecho con tus sueños Hecho con tus sueños Magia que ha venido Magia que ha llegado Miro que es tus sueños Y te tengo al lado Y te tengo al lado Hecho con tus sueños Pero Hoy todo ha empezado Hoy todo ha empezado ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.